¡Hola a todos! Acá en MasamuneTV, bienvenidos a este nuevo masa guía para el Monster Hunter Generations Ultimate. El día de hoy les voy a enseñar cómo desbloquear todas las técnicas de caza o arte del juego. Pero primero una breve introducción. ¿Qué son las técnicas de caza? Son movimientos especiales que, generalmente, son muy útiles en combate, ya sea para evitar ataques, aumentar tu daño o producir efectos beneficiosos al grupo. Estas técnicas de caza se equipan en el baúl, y dependiendo del estilo que escojas, puedes equipar una, dos o incluso tres a la vez. Para poder utilizar las técnicas de caza en combate, debe llenar una barra especial de energía atacando al enemigo constantemente, o a través de habilidades especiales que ayudan en el proceso. Por ejemplo, el estilo ariete llena mucho más rápido la barrita de artes o de técnicas de caza que los otros estilos. Cada una de las 14 armas del juego posee cuatro técnicas de caza exclusivas. Tres se desbloquean en rango bajo y alto, y la última se desbloquea en rango G. Cada técnica de caza posee tres niveles. En ese sentido, cada vez que aumentamos el nivel o desbloqueamos el nuevo nivel, aumenta la potencia o la efectividad de ella. Aunque, uno de los puntos en contra es que, mientras más nivel tiene el arte o la técnica de caza, más se demora en llenar la barrita para poder utilizarla. En el juego, existen dos tipos de técnicas de caza, o artes como se le llamaba anteriormente. Las que son generales, que puede equipar cualquier arma, y las que son específicas, que representan a cada una de las 14 armas del juego. Acá en el cuadro, tienen las técnicas generales, que en su mayoría son de apoyo o para poder evitar ataques del enemigo. Ahí tienen la tabla donde dice cómo se desbloquean. Por ejemplo, Evasión Absoluta está desbloqueada desde el comienzo del juego. En cambio, Viveza Absoluta, necesitas eliminar al Ceregios y Gendron, que es una misión de gremio de tres estrellas. Hay otras que se desbloquean, por ejemplo, completando cinco misiones de Verna, o cinco misiones de Cocoto. Incluso hay otras que se desbloquean en rango alto. Por ejemplo, en seis estrellas necesitas eliminar al Gore Magala, en una misión del gremio para desbloquear la Fiebre Colérica. Y a continuación van a poder encontrar cómo desbloquear las primeras tres técnicas de caza o artes de cada una de las armas. Estas misiones que vas a ver a continuación, tomando como ejemplo la Gran Espada, son misiones de rango bajo y rango alto, ya sea de la aldea o del gremio. Si tú eres nuevo en el Monster Hunter Generations Ultimate y has comenzado de cero, te recomiendo ver toda esta parte del video para ir desbloqueando cada una de las técnicas de caza y sus niveles. Si pasaste tu partida de Monster Hunter Generations al Ultimate, te recomiendo saltarte el video a la segunda parte, donde vamos a revisar cómo desbloquear las nuevas artes que aparecen en el rango G. En esta imagen pueden ver cómo les doy la información para saber qué misión hacer. Por ejemplo, La técnica de caza Golpe al Suelo 2 se desbloquea en una misión de aldea de 4 estrellas, donde tienes que matar a un malfestio, o en su defecto en una misión de 3 estrellas del gremio, donde tienes que eliminar a Lastalus. Cualquiera de las dos misiones te va a desbloquear la técnica de caza. Así se lee la tabla. En cambio, el Tajo de Azufre 3, que es la última arte que está abajo en la tabla, se desbloquea en una misión de rango alto de 7 estrellas, donde tienes que matar a un Rátalos, a un Sinogre y un Lagiacrus, todos en su estado hiper. Así que compañeros, los invito a revisar cada una de las imágenes, donde se muestra qué misión debes hacer para ir desbloqueando las primeras 3 artes y todos sus niveles para las 14 armas del juego. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Y ahora hemos llegado a las nuevas artes. En el Monster Hunter Generations Ultimate, existe una nueva arte para cada arma, sumando un total de 4 para cada una. Esta nueva arte posee 3 niveles, al igual que las artes anteriores, y se deben desbloquear completando ciertas misiones en el gremio o en la aldea. Algunas misiones tienen prerequisitos que se mencionarán en la guía. Todas las artes nuevas en su nivel 1 se desbloquean realizando la urgente de la aldea con el Conga Lala, o realizando la urgente del gremio con el Diablos. Algo a tener en cuenta, compañeros cazadores, es que algunas misiones hyper, necesarias para desbloquear algunas de las técnicas de caza, se deben desbloquear haciendo las misiones de los enemigos normales. Otras misiones, por ejemplo la del Rátalos Celeste y la Rátian Dorada, se desbloquean haciendo las misiones de manera individual. Por ejemplo, tienes que primero matar al Rátalos Celeste, luego a la Rátian Dorada, y ahí recién se va a desbloquear la misión que tiene a ambos en la arena. Por lo tanto, te recomiendo, si es que no te sale la misión mencionada en la guía, hacer otras misiones de enemigos relacionados para ir desbloqueándolas de a poco. También te recomiendo primero hacer toda la aldea del juego, y después ir al Gremio, al Rango G, porque muchas misiones se desbloquean haciendo misiones de la aldea. Esta es la forma en la cual les voy a decir qué misión deben hacer para ir desbloqueando los niveles de las artes. Por ejemplo, acá en Espada Pesada, el arte nueva se llama Rasgalunas, y el nivel 2 se desbloquea haciendo la misión de G2, Estómago Sensible a la Casa, donde hay que eliminar a un Chogun Sanatur, en el Volcán. En cambio, la de nivel 3 se desbloquea en una misión de G4, llamada Gamot Imparable, donde debes eliminar un Gamot Hiper en el canal helado. Coloqué las imágenes de las misiones en japonés, porque todavía no tengo acceso a sacarlas de mi Nintendo Switch, así que espero que les sirva de igual forma, ya que les menciono cuál es el nombre de la misión en español, el enemigo necesario a eliminar, y el lugar donde ocurre la batalla. Espero que les sirva la guía, compañeros cazadores, y nos vemos pronto acá en Mazamune TV con más guías para el Monster Hunter Generations Ultimate. Chao, cuídense, que estén bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!